Este día entonces te da la revelación de sus propósitos, dice amén, amén, revelación, diga conmigo, revelación de Dios Por todas estas etapas pasó Abraham y entonces Dios entendió que según Abraham iba ascendiendo Dijo, ya es el momento de mostrarle una revelación, que le dijo Abraham, sal de tu tienda, mira hacia arriba Y cuenta las estrellas de revelación, que no era revelación espiritual, ni era revelación de algo, simplemente algo natural Para que alimentara su fe, Dios te provee, Dios te equipa y la fe tuya empieza a coger sustancia Y empieza a crecer y engordar y a ponerse fuerte Y ahora necesito contar conmigo, te va a ponerse fuerte, 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 Dios no quiere más cristianos pareduchos Que viene un vientecito por ahí, están así ¡Ay hermano! Si hay un hermano al lado, ¡ay hermano! ¡Ay por mí que me puedo morir! Y te está ahí aguantando ¿Qué está pasando? Un vientecito de 15 millas por hora ¡Ay tú no lo has aguantado! ¡Chinte de 100 millas! ¿Amén? Y Dios lo que quiere es fortalecerte ¿Cuánto dice el alegría? ¡Alabá, no le da! ¡Fortaleza, no le da! ¡Bendito sea el Señor! ¡Revelación de sus propósitos! Si no las recibes, si no hay otros si no La visión Si no recibes esa visión, esa revelación Frenas los planes de Dios ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús? El que conmigo no recoge Le paga El que no es conmigo Contra mí es No sé cuánto entienden esto Yo lo voy a... Ve acá, Chino, ve acá Una idea que se me ocurre para que entiendan ¿Ve? Vamos a suponer que esta forma que está aquí Es la línea divisoria de lo que es el mal Y lo que es el bien Usted puede estar actuando en contra de la obra de Dios O puede estar tranquilo ahí ¿Me entienden? Si Él está acá Dijimos que esta parte de aquí es el mal Él está actuando mal Si Él está aquí Él está actuando bien Si Él está aquí ¿Está actuando mal? Ahí está No está actuando mal, ¿verdad? Está haciendo daño, ¿verdad? Tranquilo Pero Jesús quiere que caminemos con Él en el bien ¿Es cierto o no? Entonces Podemos aplicarle también Que el que es con Dios Él se prospera con Dios Él se camina con Dios Él se contribuye al bien Pero dice la Biblia El que no es conmigo El que no va conmigo Contra mí es ¿Y qué está haciendo? Está simplemente en un estado pasivo No está haciendo nada Pero por el hecho de no estar haciendo Escuche bien y mire para acá ahora Por el hecho de no estar haciendo nada Contra mí es Este está conmigo, ¿cómo? Recogiendo El que conmigo no recoge Él recoge, recoge, recoge Gloria al Señor ¿Dice qué? Que desparrama Pero Señor Si yo no estoy haciendo nada Precisamente por eso Porque yo te llamé para hacer algo Señor Si yo no estoy en el terreno del mal No, pero estás ahí sin hacer nada Ese es el sentido de la palabra El que ¿Cómo es? El que El que no es conmigo Contra mí Pueden sentarse ¿Me estás entendiendo? Diga, no, no, no Esto va a cambiar Yo voy a ponerle a hacer algo Si no, hermano Usted se pasa otro año más De tonto, de sol Díseme Y no adelanta Y no avanza Y no hace nada Pero qué lindo Cuando pase el año No, Señor Que Bueno, por lo menos Las obras en México, Señor Yo las sustenté Amén Y que usted tenga noticias Hermano Ya con esa obra en México No solamente hay un pastor Se va a dar otro pastor más Y a gloria a Dios Amén ¿Qué hice? Me puse a vender fritas Me puse a vender chorizo En la calle Maní Churro No sé qué cosa Agua Y con eso Cooperé para la obra de Dios Si usted no sabe hablar Si usted no sabe hacer otra cosa ¿Me está entendiendo? Me puse de acuerdo Con la hermana Juana Y con la hermana Fulana Y con esa hicimos un trío No para cantar Sino para hacer cosas hermosas Porque cantar No sabemos cantar Si cantamos Sale corriendo todo el mundo Pero si usted habla Y habla de las cosas de Dios La gente viene Y va a escuchar Pero la gente tiene sed de Dios ¿Entiende la palabra En esta mañana? ¿O usted quiere que le siga Hablando con esta La glorieta Que se está abriendo Ya estoy como que aburre ¿Aquí es donde está La sustancia de déxito? ¿Aquí es donde está la clave? Yo le estoy diciendo Lo que usted puede hacer Con lo que usted tiene Pero que yo no sé Más nada que limpiar Pues ponga así a limpiar Busque a alguien por allí Como me dijo la hermana Tiene tiempo atrás Estuve allá en la casa Y le fui a limpiar la casa Pero ahí le hablé del Señor Después que usted limpia la casa A una ama de casa No le puedo decir No tengo tiempo Tiene que sentar Y tiene que escucharle Todo lo que usted le diga ¿Es cierto o no es cierto? Y yo lo que sé es cocinar Háganle un buen flan Un buen Me trae la mitad a mí Háganle una buena comida O si no Véngala como De alguna forma Pues fíjense En los métodos Que yo le estoy dando ¿Cuántas ideas podemos tener? Díganle al Señor Que le revele Díganse lo que Dios Le revela Pero si Dios Si usted le pide al Señor Revele a mí Porque yo que quiero Y el Señor está diciendo Pero el que te di algo Y tú con ese poquitico No quisiste hacer nada ¿Qué más tú quieres que te dé? Yo no te puedo dar Es una ley bíblica El que poco tiene No lo pone a producir ¿Verdad? Aún lo que tiene Le será quitado Y fíjense ¿Y le será dado a quién? Al que más tiene Lógicamente Ay pero como al que tiene más No eso es injusto Si ese tiene más Pero ¿Por qué tiene más? ¿Por qué tiene más? Porque lo trabajó Porque lo luchó Porque lo deseó Porque pasó Por las 20 mil cosas Las que usted no quiere pasar ¿Aló? Para llegar ahí Por eso sí las pasó Gloria al Señor Aleluya